de las audiencias de radio educación. Estamos al aire para escucharte. Los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacernos valer cada día, sin confusión distinguir, publicidad e información, distintas de la opinión, tu derecho es saber y elegir, el radioeléctrico espacio de todos es, y para todos, se puede decir de mil modos, hablemos de nuestros derechos, y ahora nos toca a todos, que pasen del dicho al hecho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de la defensoría de las audiencias de radioeducación. Mi nombre es José Ángel Domínguez, y les comento que esta es una emisión previamente grabada, que pasará al aire el 10 de febrero de este 2021, y me da muchísimo gusto saludar a la defensora de las audiencias de radioeducación, la maestra Ana Cecilia Terrazas. Como siempre, es un placer saludarte, mi querida Ana Cecilia. Yo digo lo mismo, mi estimado José Ángel Domínguez, y le doy la más cordial bienvenida a todas las audiencias que nos estén escuchando este miércoles, aunque este programa es grabado, y hoy en especial quisiera darle las gracias a toda la gente, a todos los alumnos y alumnas, y maestros y maestras que acabaron su, empujaron, impulsaron este mes todos sus comentarios para terminar nuestra serie, que es la introducción a los derechos de las audiencias y sus defensorías. Se puede seguir escuchando, pueden obtener su constancia de escucha, basta con entrar a los podcasts y descargarlos y comentarlos a nuestro correo, ahí están todas las instrucciones en el micrositio de la defensoría. Mucha gente la está acabando, José Ángel, la maestra Olivas y también la maestra Dolores nos escriben, ya acabaron sus comentarios, se les había atravesado el COVID, pero afortunadamente están mucho, están muy pendientes y están muy bien. Gracias a la gente de Facebook que nos sigue, gracias a Víctor Gerson que nos escribe con algo muy puntual respecto de los comentarios de Irene Levy. Debo decirle a don Víctor que Irene Levy, hablando del nuevo director del Canal 11, es la opinión de Irene Levy, es la libertad de expresión de un especialista en comunicación y en medios, respecto de el nuevo director del Canal 11, creo que no hay mucho más que decir, él expresa su opinión, se la agradecemos muchísimo, pero bueno, eso sería todo por lo que respecta a don Víctor, que le mandamos un atento saludo. También José Alvarado nos escribe con algo muy puntual respecto de un comentario que se hizo el 29 de enero en un programa de COVID, lo estamos rastreando y explorando un poco más, así como nos lo colocó y puso, digamos que no me puedo conformar una idea respecto de o tener una posición como defensoría todavía, porque no sé exactamente cuál fue el contexto, pero le prometo que estamos detrás de eso y estamos pendientes. También Daniel Albarrán hace, Daniel Albarrán a quien saludamos con gusto, habla de los tiempos electorales y tanta y cuanta cápsula electoral, ha sido de alguna manera una lluvia electoral desde hace ya muchos años, ha sido por un lado una conquista de la democracia y de la pluralidad y de los partidos y de la gente respecto de los medios de radio difusión y por otro lado ha sido sí, una suerte de estorbo para quien está escuchando una programación y no le interesa los anuncios electorales, siempre ha sido una, es más yo propongo José Ángel, Natalia, Mario que hagamos una, Mario nuestro productor que está por ahí, Alma que está por ahí, yo creo que podemos hacer un programa fácilmente de esto, los derechos de las audiencias, los derechos políticos de las audiencias y los derechos de las audiencias que no necesariamente están interesados en esto, gracias Daniel por mandarnos esto, y pudimos lograr captar una llamada telefónica gracias a Natalia y a Alma Martínez de una joven que nos dice lo siguiente, que el último domingo de enero en el programa de las ocho y media de no hagan ruido con Emilio Cepeda se utilizó un término misógino, se utilizó efectivamente coincido con Laura Circurel, sí, se utilizó el término feminazi, ahora en lo que llevo explorado del contexto de don Emilio Cepeda, Edmundo, Edmundo Cepeda, perdón, de Edmundo Cepeda, de entrada es Edmundo Cepeda, productor invidente, muy querido y muy reconocido en la estación, a quien le mandamos también un saludo, fíjense que él lo que trató, y esta es parte de mi trabajo, es lo que intentó en la presentación de esta palabra desafortunadísima, era justamente hablar bien de las mujeres, entonces vale la pena a veces, el lenguaje es interpretación, es ángulo, es contexto, y no es nada, y es todo, y son intenciones impulsos, entonces leído descontextualizadamente, tiene toda la razón Laura, leído en el contexto en el que lo dijo el conductor, que creen, es un intento por desmontar la misoginia de una cuestión, entonces agradecemos mucho, porque de todas maneras estamos muy pendientes de esto, y el lenguaje si sirve para algo, es para discutirlos lo que estamos pensando, los derechos humanos, en fin, no quito más tiempo, pero esos son todos nuestros comentarios de las audiencias, disculpe a mi invitado que hoy nos robamos este tiempo de su tiempo, derecho de réplica que vamos a hablar, pero era importante él me dirá hacerle caso a las audiencias, porque esto es para las audiencias. Efectivamente, y las voces, las voces diversas de las audiencias se pueden expresar en este programa, en audienciasRE arroba cultura punto go punto mx, en twitter estamos como arroba audiencias RE, en facebook como defensoría de las audiencias RE, y también hay un número de whatsapp que a veces se recupera, el 55 12 33 29 15, y como bien decías, Ana Cecilia, pues el derecho de réplica es como un sueño en la sociedad mexicana, y para hablar en torno a esto, nos da muchísimo gusto saludar a Simón Hernández León, él es coordinador de la licenciatura en derecho de la universidad iberoamericana de Puebla, voy a leer algunos datos de su biografía, es licenciado en derecho por la universidad nacional autónoma de méxico, maestro en derechos humanos por la universidad iberoamericana, la última década se ha dedicado a la defensa de derechos humanos en distintas organizaciones de la sociedad civil, como el centro pro derechos humanos, artículo 19, la fundación para la justicia, el instituto de justicia procesal penal, en la clínica jurídica de la universidad iberoamericana, en el litigio estratégico de casos emblemáticos como son el de los migrantes de San Fernando, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Daniel García, Marco Antonio Sánchez, Israel Arzate, la periodista Lidia Cacho, ha participado, coordinado también casos emblemáticos de derechos humanos, obteniendo impactos en criterios de tribunales colegiados, en la Suprema Corte, en el sistema de Naciones Unidas, en temas como son la justicia penal, la tortura, la desaparición forzada, la prisión preventiva, detención migratoria de niñas y niños, derechos de las víctimas, reparación integral, todos ellos temas importantísimos en un mundo caótico y tremendo, y Simón Hernández se ha dedicado también, además de todo esto, a la docencia en distintas universidades e instituciones públicas y privadas. Gracias por su tiempo, bienvenido, muy amable. Muchas gracias, José Ángel, y bueno, un saludo al auditorio, y agradecerles por la invitación para poder platicar en esta tarde sobre derechos de las audiencias y derecho a réplica. Simón, la verdad es que sí, José Ángel, se quedó corto, nos tuvimos suerte de conseguir tu tiempo y poder contar contigo hoy aquí, porque hay un experto en el derecho, en los derechos, eres en el mundo de los derechos humaneros, pues una estrella fulgurante y te agradecemos mucho tu presencia, pero además aprovecho que el derecho de réplica es uno de los derechos explícitos, escritos, inscritos, y que ha permanecido en, está en la página 99, me parece, de, si ustedes localizan la ley federal de telecomunicaciones y radio difusión, la actual, la más vigente es la de enero de este año, entonces está bastante actualizado, el artículo sexto de los derechos de las audiencias o el capítulo, o el derecho sexto, digamos, es el derecho de réplica. Entonces, Simón, ¿qué es el derecho de réplica? Pues es la posibilidad que tienen las personas de solicitar que la información que se ha disponido en un medio, que sea información inexacta o que sea información falsa, se le permita a la persona dar su versión o su posición respecto a esa información, digamos, con las mismas condiciones de difusión con la cual se haya difundido esta información. Es un derecho que, pues, está en construcción, es algo que se ha venido, digamos, interpretando, si bien ha existido en nuestro país desde, pues, prácticamente desde la consolidación de la Constitución del 17, en un primer momento que se establecía en la ley de imprenta, esa posibilidad de que en donde se publicara medios escritos, pues, estamos hablando también del entorno de la época, se le diera la oportunidad a la persona de hacer este tipo de rectificación. Es un derecho que también está reconocido a nivel internacional en la Convención Americana, pero que el México, pues, durante el siglo XX prácticamente fue muy poco explorado o respetado, en todo caso, el derecho contenido en la ley de imprenta, y que viene a ser motivo nuevamente de una inclusión ahora en la Constitución, ya en años recientes, en la reforma en 2014, y finalmente hasta 2018 termina de perfilarse por la Suprema Corte los alcances, la constitucionalidad, la forma, etcétera, y donde se ha dicho, bueno, varias, varias situaciones. Se queda del lado de la réplica las opiniones, esto es, pero cuando se difunde una información, sobre todo los medios tienen que ser muy explícitos en cuándo se está generando la difusión de algo que sucede y cuándo se está opinando para hacer esa diferenciación. Y que, pues, la información que será sujeta de réplica es aquella que es falsa o inexacta, no las opiniones, y que no se debe tampoco comprobar necesariamente como la responsabilidad civil que puede dar una información, la real malicia, esto es que un medio no investigó lo suficiente, que sabiendo que esa información era falsa, deliberadamente la difundió. Eso será materia, digamos, de un procedimiento distinto, de reparación, pero no del derecho de réplica, que lo que busca es, pues, contrastar, en todo caso, una versión sobre una situación que se pone en un medio de comunicación. Este derecho que nació, digamos, constitucionalmente en México, mucho antes, en otros países, se ha transformado y ha cambiado y ha aterrizado en algo que a las audiencias debería serles muy importante, pero muy complicado al mismo tiempo. Siempre fue difícil accesar a estos derechos de réplica en los grandes diarios, por ejemplo, en las cadenas de televisión, en las radios comerciales, ¿no? Y por desconocimiento tal vez en las radios públicas, ¿no? Pero ahora que las plataformas han crecido, que se puede intercambiar opiniones en otras redes, ¿no? Sigue siendo importante este derecho de réplica. ¿Lo dirías así, Simón? Sí, yo creo que es muy importante en términos de la posibilidad que tiene una sociedad de tener, digamos, un elemento democrático en los medios de comunicación. En un país donde había, todavía hay alta concentración de los medios de comunicación, era muy fácil que se generaran desde esta posición, que finalmente es una posición de poder, versiones, señalamientos, información falsa, incluso a veces, digamos, diría yo, en algún esquema hasta de corrupción posiblemente, o con el ánimo de influir en la opinión pública, pero que quien estaba fuera de esos circuitos, pues no tenía posibilidad de expresar su voz, su versión, y aunque existían esos medios legales, eran poco accesibles. Lo que se busca con este derecho y con, digamos, el bloque, los derechos de las audiencias, es generar esa democratización democratización de los medios, entendiendo que tienen una función social, y que por ello, pues deben respetar ciertos principios básicos en las democracias. Lo cierto también es que puede llegar a ser un riesgo, o puede generar una tentación, para indebidamente también generar cierta censura, utilizando de manera distorsionada ese mecanismo y decir, bueno, para combatir a determinado medio, pues vamos a generar derecho de réplica sin necesariamente sustento, ¿no? Eso es, digamos, como la necesidad de tener un balance en esto, para garantizar que efectivamente sea un elemento de fortalecimiento de la libertad de expresión, y no necesariamente de censura, porque siempre está ese riesgo presente. Yo voy a insistir un poco, porque con frecuencia confundimos lo que es exactamente el derecho de réplica. A ver, y además, el propio Simón comentó al principio, hay que diferenciar la opinión de la información, cosa que además ya se erradicó a través de los derechos de las audiencias, ya se quitó. Pero, si alguien dice, corrígeme, corrígeme por favor, doctor, si alguien dice el nombre y el apellido de alguien, dice fulano de tal o fulana de tal, es una ladrona de, porque hizo, cometió tal cosa, ¿no? Yo lo supe, tendría que fundamentarlo, argumentarlo y probarlo, si no sería una difamación, y fulana de tal podría venir y exigir su derecho de réplica. Pero si alguien dice, todos los neoliberales son, o todos los, este, las mujeres son, o todos los que vinieron de esa escuela, o todos los que se formaron en tal, son ladrones y cometieron ese fraude, pues entonces ahí se disuelve porque no está personalizado. ¿Estamos de acuerdo? El derecho de réplica se puede ejercer uno contra el medio, o sea, cuando, cuando se dieron nombres de apellidos. Y dos, y se puede ejercer cuando se especifica, se da como noticia, no se da como, pues yo considero por lo que he venido observando, si un académico dice que casi todos los de la escuela, fulana de tal, son unos de los, de X religión o yo que sé, son algo, es decir, ¿cuándo, cuándo uno realmente puede ejercer su derecho? ¿Cuándo se dijo nombre, apellido y se le difamó, se le quebrantó su reputación, su dignidad, su honor? Sí, digamos, la respuesta sería cuando esa información que me alude a mí como persona es falsa. Si yo no participé en determinado evento o si yo sí intervine, pero lo que se dice de mí no es correcto o es inexacto, habría lugar al derecho de réplica. Si eso adicionalmente me genera una afectación a mi honor, a mi nombre, a mi prestigio, puede ser, pero eso será materia de otra situación, de otro procedimiento que puede generar una responsabilidad ante, de un medio de comunicación. Esto es, no es exactamente lo mismo el daño moral o la afectación a la honra, al nombre de una persona por la difusión en un medio, que el derecho de réplica. El derecho de réplica se limita a este, a este componente, digamos, de que la información sea inexacta o sea falsa. Y si eso además me genera afectaciones, pues motivará algún otro procedimiento. Pero aquí lo que se busca es simplemente compensar o equilibrar esa versión, digamos, unilateral o que se dio en un medio de comunicación con la versión que tenga la persona, digamos, descarga. Y también será, este, digamos, no se necesitará comprobar o demostrar que esa información se divulgó con cierta intención, porque eso también generaría otro elemento, ¿no? Esto es, si la información que se dice de mi persona no es exacta, yo necesito probar que el medio tenía la intención de hacerlo deliberadamente o de afectarme o de poner en duda mi nombre o mi prestigio, porque probar la intención, pues, sería una situación muy compleja para que el derecho de réplica es, digamos, se trata de simplificar. Si no es correcto, yo tengo derecho a tener un espacio para darme mi posición y ya el tema de la intención o de los daños corresponde a otro tipo de procedimientos que pueden ser judiciales, justamente por el daño al honor. Claro. Parece ser, doctor, que este derecho de réplica está lejos y afecta poco, digamos, lo que los medios, las audiencias, el ciudadano común y corriente generalmente no es protagonista en los grandes medios de comunicación, salvo contadas excepciones. Y no por nada este derecho evolucionó, digamos, de derechos electorales, ¿no? Y donde los políticos están constantemente en la palestra siendo aguerridos o no, pero denostados y vilipendiados y tal. Y creo que por ahí tenía esto. Pero del ciudadano común y corriente, pues, es complejo en caso de que hubiera una afectación a un ciudadano. Es muy complicado, por ejemplo, hacer valer este derecho. ¿O qué dice usted? Sí, yo creo que sigue siendo complicado sobre todo por el desconocimiento, tanto de la ciudadanía, pero por otra parte también de los concesionarios, de los medios, sobre las obligaciones que implican tanto la Constitución como la reforma a la ley de telecomunicaciones y que los convierte en sujetos obligados de esta ley, ¿no? No es algo que se, digamos, que esté en el ámbito de la decisión libre de si le reconocemos o no, si le damos el espacio o no, sino es algo que se debe cumplir por ley, por el carácter social que tienen los medios y porque tendríamos que transitar hacia una, haciendo entendimiento más de esa naturaleza de que los medios tienen una amplia libertad y que debe ser protegida desde luego, pero también tienen responsabilidades. Y cuando en el ejercicio de su función se genera esa información falsa o inexacta, pues tienen que darle esa plataforma al ciudadano o a la ciudadana para que dé su opinión, su voz. Y si no es así, pues el ciudadano tendrá la posibilidad de acudir ante una instancia judicial cuando no se le dé respuesta, cuando la respuesta que se le dé no sea satisfactoria. Entonces, bueno, podrá en una segunda instancia o en un segundo momento acudir ante un juez. Lo que se busca es que en un primer momento esto sea, digamos, una fácil solución entre la persona, este, el usuario y el medio de comunicación y que el medio de comunicación, pues atendiendo esa función social, le dé esa posibilidad, esa respuesta. Solo en caso de que no, pues acudiremos a una instancia judicial. Pero desde luego que todo esto, pues siendo tan reciente y a veces también siendo tan complejas las leyes, no son mecanismos necesariamente accesibles para la gran mayoría de las personas. Entonces, Simón, un poco recapitulando, el derecho a réplica es cuando yo tengo todo, es ejercer mi derecho para defenderme ante un medio que me ha difamado, me ha robado mi honor, mi reputación, mi crédito, todo lo que moralmente yo he, es mi capital. Entonces, si se me alude personalmente, sea yo quien sea, tenga yo el poder que tenga en un medio de comunicación masiva, que tiene responsabilidad social, que nunca es democrático porque es masivo y de entrada aplasta, yo tengo derecho a acudir a ese medio, a que en ese mismo espacio, con la misma fuerza, aunque nunca es la misma fuerza, lo sabemos, el que pega primero en medios de comunicación siempre, casi siempre pega, ¿no? Más fuerte, aunque en redes es distinto. Yo tengo derecho a que se, a limpiarme, ese es el derecho de réplica, ¿no? Que no será muy justo, que no es lo, no alcanza a borrarse el golpe dado, pero pues por lo menos ahí está, después hay un derecho del olvido, etcétera. Y tengo que aprovechar un poco cómo se vincula esto, bueno, el caso Lidia Cacho, que ahorita está de lo más vigente por todo lo que ha ocurrido con el ex gobernador Mario Marín, si puedes comentarnos tantito cómo se vincula en términos de derechos de la audiencia, de informas, derechos a la información y de periodismo judicial, que también es una materia de tu especialidad, y que tiene que ver, y que tiene que ver muchas veces con el derecho de réplica. Es decir, si hay unas líneas de conexión por ahí, o un poco para ilustrar y aprovechar tu presencia. Sí, claro, bueno, si recordamos toda esta persecución que en su momento sufrió Lidia Cacho por la publicación de los demonios del Edén, donde daba cuenta de una red de pederastía, se vincula utilizando una figura jurídica justamente de daño moral, en una entidad donde todavía eso era considerado delito, hay que recordar que la tendencia o las recomendaciones internacionales dicen que las responsabilidades en materia de libertad de expresión, bueno, deben ser ulteriores para que no haya censura, pero que también no deben ser de naturaleza penal por la desproporción que eso puede implicar. Pero muchos estados aún conservan eso en la legislación penal, y en la época eso era considerado delito, digamos, la difamación y la calumnia. Eso motiva que se utilice de manera pues indebida o con una desviación de poder esa figura en la ley para perseguirla, para detenerla y someterla a un proceso judicial en el estado de Puebla. Y que toda esa, digamos, estructuración de varios actores políticos con la intención de perseguir y de acallar una voz que estaba informando a la sociedad sobre una situación grave, que involucraba redes de corrupción, tanto de empresarios como de políticos, termina siendo pues un proceso de muchos años para que se reconozca que ella fue víctima de esa persecución, que posteriormente se empiece a investigar también los delitos que se cometieron en su detención, en la tortura sexual, en llevarla a hacer eso. Y que varios años después, que se acudió a un procedimiento internacional en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y donde se da cuenta, pues, de que efectivamente existió esta persecución por varios actores políticos y empresarios, se le ordena al estado investigar y sancionar. Y eso, bueno, ya tenía tres años casi la resolución y ahora no vemos esta detención. Pues esperemos que eso abone, digamos, a garantizar el acceso a la justicia, pero sobre todo también que sea un mensaje y una señal de que en el país no se deben permitir este tipo de persecuciones contra las y los periodistas, ¿no? Donde a veces todo el aparato del Estado va en contra de ellos cuando se quiera callar las voces críticas o enviar también, pues, como una señal a otros periodistas de advertencia, ¿no? Y generar, pues, finalmente una especie de autocensura, porque si los periodistas saben que pueden ser sujetos a cosas como un proceso penal, pues, mejor optan por no generar información o por callar. El derecho de réplica, no sé si ha sido mal utilizado, por ejemplo, con figuras de poder. Es decir, casi está complicado porque tenemos poco tiempo, pero, por ejemplo, hasta donde entiendo cuando uno ejerce sus derechos es porque tuvo toda una maquinaria que los aplastó, ¿no? Pero más o menos casi siempre es así. Pero, por ejemplo, el presidente en sus mañaneras ha argumentado, sobre todo ahora ante el INE, que él tiene su derecho de réplica. ¿Cómo centrar otra vez la concepción, la definición, el ejercer el derecho de réplica en estos casos? Bueno, ahí también hay que considerar el contexto y a los actores. No es lo mismo un ciudadano común. Pensemos, eso será mucho en los asuntos penales, ¿no? De seguridad y justicia, donde se dice tal persona robó o es responsable de un secuestro, y posiblemente no es así, que tenga derecho a decir, oigan, yo no participé, no pongan mi nombre o mi fotografía, a un personaje público, a sobre todo personalidades, autoridades, ¿no? Que se ha dicho que ellos deben resistir mucho más la crítica por, justamente por su papel, y que entonces, bueno, tienen un estándar distinto al que tendría un ciudadano, ¿no? Tienen que incluso, este, pues recibir más abiertamente esa crítica. Eso en relación, digamos, a los actores políticos, a las autoridades. Pero también están los medios de comunicación, ¿no? Que son actores que por su propia naturaleza, pues tienen una posición diferente a los ciudadanos. Entonces, también se ha dicho que cuando son controversias entre medios de comunicación, pues los criterios son diferentes, porque un medio que alude a otro medio, pues tiene toda una plataforma de difusión de información e incluso para generar un debate, ¿no? Como en el caso de Letras Libres y la jornada, donde estaba esta polémica y bueno, finalmente estaban en una controversia judicial, pero lo que dice la Suprema Corte es, no podemos darles el mismo tratamiento de ciudadanos, porque son los medios de comunicación con plataformas. Y tampoco a los políticos o a los actores públicos, ¿no? Ellos también deben resistir mucho más la crítica en aras justamente de la libertad de expresión. No es que tengan menos derechos, es que hay más poder para ejercer sus propios derechos, ¿algo así? Sí, exactamente, ¿no? Tienen lo que un ciudadano común no tendría, ¿no? Tanto posición, visibilidad, capacidades institucionales, recursos, estructuras, si son medios de comunicación, lo cual un ciudadano común que se enfrentó al medio o por una información falsa, no tendría a su disposición. Claro, pues muchísimas gracias, doctor Simón Hernández León. Falta muchísima información, muchísima educación en torno a lo que podríamos llamar, por ejemplo, periodismo jurídico, judicial, ¿no? Ojalá y muy pronto se creen esos espacios para que los ciudadanos y ciudadanas tengamos oportunidad de ir aprendiendo más en torno a esto y ejerciendo mejor nuestros derechos. Me parece, mi querida Ana Cecilia, que así llegamos al final de este programa. Sí, nos faltó tiempo, nos faltó tiempo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Simón Hernández León. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues llegamos al final de este programa, los invitamos a que se comuniquen con la Defensoría de las Audiencias. El correo electrónico es audienciasre arroba cultura punto gov punto mx. En Twitter estamos como Audiencias RE, en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE, y en WhatsApp sus mensajes 55 12 33 29 15. Los esperamos la próxima semana en una emisión más de este programa que es suyo. Hasta pronto. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radioeducación. Estamos al aire para escucharte.